hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de la marca hyundai y de la empresa uber porque hyundai y uber presentan su taxi volador en el cs y bueno se conoce como sa1 y este modelo fue presentado en la feria tecnológica y el cual marca el inicio de una colaboración en la que hyundai construirá vehículos voladores para que uber los ofrezca en su servicio de transporte que les parece si mencionamos aquello bueno hace apenas una algunas semanas la surcoreana la compañía surcoreana hyundai anunció que como tantas otras marcas entrarían el creciente mundo de los vehículos voladores un mundo en el que tanto fabricantes del sector automotriz y la aeronáutica incluso el aeroespacial así como tecnológica y proveedores de servicios de transporte están mirando con atención e incluso presentando y probando sus propias propuestas algunas de ellas incluso ya empezaron a volar ahora en la reciente edición 2020 del cs de las vegas ya come ya ha comenzado y hyundai ha mostrado en el que se ha traducido ese proyecto un proyecto en el que se embarcará con la compañía estadounidense uber para desarrollar un taxi volador que se ofrecerá en su servicio de transporte aéreo del futuro y que ya ha recibido el nombre de uber elevate bueno esta iniciativa comienza con este modelo que recibe el nombre de s a uno un vehículo que como otros de su especie recurre a la tecnología vital es decir aterrizaje y despegue despegue vertical que hace que las cuatro hélices con la que cuenta puedan colocarse en posición vertical y horizontal en función de si está despegando o está en pleno vuelo y recurre a una profusión totalmente eléctrica el modelo ha sido diseñado para alcanzar velocidades de crucero de hasta 290 kilómetros por hora a una altitud de hasta 300 y 600 metros y cuenta con una autonomía de 96 kilómetros bueno para pilotarlo según hyundai este modelo necesitará inicialmente el control de un ser humano pero se espera que acabe siendo un vehículo completamente autónomo en su interior puede albergar a cuatro pasajeros que puedan viajar con comodidad y sin el molesto ruido de un helicóptero al contar con pequeños rotores y hélices y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau